bienvenidos a este segundo bloque vamos a continuar repasando matemática que corresponde a la unidad introductoria y en este bloque en particular vamos a ver potenciación y radicación y qué es potenciación en la siguiente placa lo vamos a ver nos dice que es una operación matemática entre dos términos que uno se conoce como base y el otro como exponente en este caso lo vamos a representar a la base con la letra x y al exponente con la letra y y qué significa en palabras sencillas el exponente me dice qué cantidad de veces la base se multiplica a sí mismo entonces en este caso a modo de ejemplo si la base es el número 2 y el exponente es el 3 qué valor obtengo si yo a la base la multiplico tres veces por sí misma o sea 2 x 2 x 2 que me va a dar la potencia que es 8 entonces vamos a ver ahora en la siguiente placa las propiedades de la potenciación que ocurre cuando tenemos un producto en el caso que en el producto se involucren bases iguales en este caso a elevado a b y a elevado a c como las bases son iguales una propiedad me dice que puedo sumar los exponentes entonces en este caso cuando a está elevado a b y a elevado a c y es un producto es lo mismo decir la base a elevado al exponente b más c ahora cuando yo tengo una potencia que a su vez está elevada si en este caso puedo multiplicar los exponentes siempre que la base después sea la misma obviamente no entonces en este caso nos quedaría a y el exponente es b por c y si yo tengo un producto que está elevado a un mismo exponente puedo entonces como separar digamos este término y me queda a elevado al exponente c por o sea tengo un nuevo producto de la otra base que en este caso es b elevado al exponente c si ahora veamos la diferencia con la radicación que esto lo vemos en la siguiente placa acá nosotros lo que vamos a estar encontrando es antes teníamos por ejemplo que x elevado al exponente me daba un valor a y entonces ahora hago como el pensamiento invertido digo bueno a ver qué número si voy a obtener cuando ahí si yo lo tenga que multiplicar por n veces me siguen entonces es la inversa de la potenciación veamos el ejemplo para que quede mucho más claro nosotros en la potenciación decíamos que 2 elevado en este caso al cubo es 2 por 2 por 2 o sea tres veces el número 2 y que esto me daba 8 ahora si yo quiero encontrar qué número multiplicado a sí mismo 3 multiplicado a sí mismo 3 veces me da 8 si entonces en este caso es la raíz la raíz cúbica de 8 es 2 o sea que si yo a el 2 en este caso lo multiplico tres veces por sí mismo voy a obtener 8 si en el segundo bloc el perdón el tercer bloque vamos a ver lo que es exponencial y logaritmo los espero no 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 no